¡Ah, guau! Un gigante del desierto, quizás no sabes sobre él, pero te quiero contar sobre esta belleza. Es gordo, es grandísimo, velo, y es tan gordo, es una cactácea. México es el lugar con más cactáceas de todo el planeta, y es tan gordo porque adentro tiene una esponja que absorbe agua. Imagínense que esta cactácea, una abisnaga burra, puede tener agua de hasta 60 años de antigüedad. Si una lluvia que cayó hace 60 años, esto está adentro, lo tiene adentro para sobrevivir. Es una cactácea centenaria, eso quiere decir que, aunque no lo creas, pueden llegar a vivir hasta mil años o más. Se estiman cactáceas muy longevas y viejas, y evidentemente eso es la inteligencia evolutiva. Para que lo comprendas más, están diseñados anatómicamente, estructuralmente, con una perfección que pueden resistir a muchas cosas. O sea, piensa que puedas almacenar agua de hace 60 años en tu cuerpo. Es anchísima, es una de las cactáceas más grandes que tenemos en México. Quizás entre las viznagas es la más grande que existe, o por lo menos la más ancha, porque hay algunas un poco más altas. Pero esto es una belleza, y está en Guanajuato. Ya nada más, las espinas sirven para defenderse de los depredadores. Esto se llama costilla, vean las costillas, esta división, son costillas. Y arriba, los botones florales. Entonces, hay que aprender por qué no las estamos terminando. Están a punto de extinguirse, estamos a punto de perderlas. ¿Por qué? Porque somos indiferentes. Imagínate perder un vegetal que puede llegar a vivir hasta mil años y que el ser humano sea capaz de acabar con ellos. Los cortan, los talan con una sierra eléctrica para sacar a citrón y terminen tu rosca de reyes. Cuando las tradiciones se convierten en industrias, le damos en la madre a todo. Así que, mira por última vez este video varias veces para que analices la importancia de cuidar al planeta. Una cactácea enorme, gigantesca.